Quiero que me mires a los ojos Y dime si te vas a ir Besa tu mirada, es la distancia Sabes por qué vas a mentir Puede que perdiésemos el norte de enero a abril Y aún seguiré aquí Y yo Bailando al compás Agujas que vienen y van Y tú engañas sin más Esos días que te fuiste lejos Sabes que yo sé Cuando llueve ahí Esos días que te fuiste lejos Yo reconocí No te quiero aquí Quiero que me mires a los ojos Si te vas, si te vas, si te vas de aquí Quiero que me mires a los ojos Y dime Si te vas a ir Besa tu mirada, es la distancia ¿Por qué vas a mentir? Viviré sin ti Viviré sin ti Viviré sin ti